Hola hola y bienvenidos una vez más a mi canal y bueno la receta del día de hoy es una de mis favoritas desde que era niña se llaman niños envueltos y esta receta es niños envueltos en estilo yucatán porque existen diferentes maneras de prepararlo en república dominicana también lo conocen como niños envueltos o también como brazos gitanos si no me equivoco pero lo hacen diferente al igual que en el medio oriente lo conocen se conoce como molfuf no sé si lo estoy pronunciando bien pero algo así yo les voy a estar dejando en la descripción cómo se escribe como les decía en el medio oriente se llama molfuf en esto es una receta muy conocida en egipto en sira en líbano y también en turkey en turquía que maluf quiere decir rollos de repollo rollitos de repollo y pues como bien ustedes saben que en este canal se caracteriza por tener recetas de diferentes partes del mundo y este platillo además de ser súper rico es muy bajo en grasas y también lo pueden hacer que sea bajo en carbohidratos si le omiten el arroz muy bien ahora sí vamos a comenzar con los ingredientes y bueno acá tengo una libra de carne de res molida y una libra de puerco molido vamos a necesitar pasta de ajo que también ya tengo en el canal la receta o ajo entero acá tengo cebolla la mitad de una cebolla si es grande la mitad y si es mediana una tengo una taza de arroz el arroz el arroz ya está lavado y está escurrido vamos a necesitar cilantro acá tengo dos chilis cat y tengo medio pimiento verde aceite el necesario sal canela en polvo esto es en clavo de polvo pimienta pimienta blanca comino caldo de pollo dos tomates picados acá tengo aproximadamente 10 tomates ya están cocidos lo único que hice fue los lavamos y los pusimos a cocer con agua y también vamos a usar el agua donde se coció el tomate y el ingrediente estrella que es el repollo acá lo que hicimos ya fue quitarle el corazón al repollo para que se nos haga más fácil deshojarlo también vamos a necesitar una olla con suficiente agua hirviendo caliente para que podamos poner el repollo se suavice y podamos hacer los rollitos y como los decía vamos a comenzar con la preparación entonces vamos a agarrar la olla con agua caliente ya aquí tengo una olla hirviendo y vamos a sumergir el repollo entero el tamaño del repollo pues es la cantidad de que ustedes quieran los rollitos y lo vamos a dejar sumergido por aproximadamente 5 minutos y mientras tenemos el repollo suavizándose en un recipiente en un bol vamos a agregar la carne de res y la carne de puerco y le vamos a poner la cebolla picada el pimiento y los dos tomates o los jitomates rojos picaditos y la pasta de ajo recuerden que la pasta de ajo es concentrada entonces sólo le vamos a poner una cucharita chiquitica y aquí tenemos una cucharada grande de pimienta negra esto es el comino clavo de olor pimienta blanca canela y es una cucharada de consomé de pollo y un poquito de sal porque recuerden que le estamos poniendo consomé de pollo y ahora vamos a mezclar podemos hacer así o lo podemos hacer con las manos y una vez ya mezclado le vamos a agregar la taza de arroz que la teníamos recuerden previamente lavada y escurrida y mezclamos bien y bueno aquí luego de los 5 minutos ya el repollo está listo para poder deshojarlo como pueden ver porque ya está suavecito y bueno aquí tenemos la hojita ya suave y agarramos tomamos un poquito de la mezcla lo ponemos en la hojita aquí está mi mami me está ayudando la parte de la del repollo más grueso es viendo hacia uno para que se pueda doblar como si fuera una especie de un burrito verdad mamá y queda así y lo ponemos en una olla o en una cacerola lo bastante bastante grande honda y pues amplia y aquí está haciendo el otro lo mismo la parte gruesa va hacia el lado de uno donde estamos enrollando no estamos poniendo la carne para enrollar y así es como se hace es por eso que se pone el repollo en agua caliente para que se pueda manejar y lo vamos acomodando y así hasta terminar el repollo y miren tienen bastante carne porque rinden y aparte del arroz el arroz lo que hace es que aparte que hace que rinda que también hace que no queden secos les les aporta por decir así textura y humedad se puede decir para que estén esponjocitos o se me había olvidado decirles que también se les puso cilantro en los ingredientes al principio lo mencioné pero no mostré cuando se agregó el cilantro y es un poquito solo es un puñito de cilantro y mientras mi mami hace los rollitos vamos a poner a licuar todos los tomates o los jitomates es de la cuchara es de los recados así que no dejan empezar que está sucia si no es donde medimos los recados y los vamos a poner al igual lo nosotros lo podemos al igual con todo y la piel pero si ustedes gustan le pueden quitar la piel ya esa es la elección de ustedes y si el repollo es es muy grueso como el caso nuestro lo que pueden hacer deshojar las que ya están suaves y volver a poner el repollo en el agua hirviendo por unos cuantos minutos más y es empezarlo a chequear e ir deshojándolo y bueno al licuado del tomate lo que le puse es un poquitico de ajo de la pasta de ajo nor suiza un poquito de comino y un poquito de pimienta negra y los tomates lo licuamos con todo y el agüita donde se pusieron a cocer ahora lo vamos a vertir sobre los rollitos de carne y se le ponen los chilitos encima y se va a llevar al fuego y se va a cubrir y se le pone un chorrito de aceite de oliva y como pueden ver empieza a hervir y una vez que esté hirviendo lo vamos a proceder a tapar el tiempo que van a llevar los niños envueltos va a ser de aproximadamente una hora y ya transcurrieron 50 minutos y los apague y los dejé 10 minutos más pero tapados y ya están listos ahora sí vamos a emplatar bueno y este es el resultado final de los niños envueltos como pueden ver pueden ver el relleno se puede apreciar el arroz y los gorditos que están ustedes lo pueden hacer más delgados pero es ya eso es a preferencia de ustedes como ustedes gusten también cabe mencionar que no me gasté toda la el repollo que todavía me quedó pero eso no importa porque pueden hacer muchas más recetas con el repollo que eso ya en otro vídeo se los voy a dejar saber espero que les haya gustado y si les gustó que me dejen un like y recuerden compartir el vídeo y también seguirme en facebook facebook como one day at a time conérica para poder entrar al giveaway de los 100 dólares muchas muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de mis recetas y nos vemos hasta la próxima